Entre las improvisadas bambalinas creadas con motivo de la exposición Fashion Art, un grupo de mujeres gitanas pintan y diseñan mano a mano con el profesional de la moda, Manuel Fernández, los vestidos que van a llevar las modelos sobre la pasarela. Se trata de una iniciativa promovida en colaboración con la Fundación Conecta y el Centro de Animación Sociocultural de Madrid, para acercar a este colectivo el dado más fashion de la moda. Con mucha ilusión de que hoy estamos haciendo una cosa que va a ser transmitida, que lo van a llevar modelos incluso famosas, entonces para mí es un honor. La exposición de Fernández, que se puede ver en el CEAR de Fuenlabrada hasta septiembre, convierte sus vestidos en lienzo para pintores de prestigio, pero también contempla una serie de iniciativas sociales y de integración y tras invitar a jóvenes con discapacidad a coger el pincel y la aguja, ahora les toca a las mujeres de etnia gitana demostrar su talento. La exposición ya era muy importante, pero además venía acompañada de distintos talleres, habéis visto que hace unos días tuvimos unos talleres con niños diferentes, que tuvieron una participación muy bonita diría yo. Y en esta ocasión la de las mujeres gitanas también nos parecía que era un taller que iba a ser muy querido por ellas. Luego han podido ver sus propios diseños desfilar sobre la pasarela instalada en el Centro Tomás y Valiente con motivo de la exposición. Modelos profesionales han vestido sus prendas bajo la tienta mirada de un jurado de altura, entre los que estaban Ivón Reyes, Lucía Hoyos y Juanjo Piscorbe. Yo creo que es una cuestión de gustos, ¿no? Uno tiene que saber dónde está la elegancia y las cosas bien hechas, y eso por suerte o por desgracia creo que sí que lo sé, ¿no? Ahora, respecto al mundo de la moda, yo sé lo que me gusta, no sé lo que está, no sé el mérito. Ellos han premiado los tres mejores diseños que se han paseado por este desfile especial, aunque sin duda para las artistas vestir a las modelos con prendas diseñadas y pintadas por ellas mismas ya es todo un prestigio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!